Si me miras yo me muero y si no me muero igual Hace tanto que la espero que me muero de esperar No me digan que estoy loco, no me quieran conocer Todo me parece poco si pienso en esa mujer Me presenta el corazón y no me deja comer Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien, me emborracho bien Me emborracho bien, me emborracho bien Olvidarme de su amor Para verla envejecer Al costado del camino si siquiera monestar Ojalá que mi destino sea volverla a encontrar Que me rompa el corazón Que no la deje comer Que me rompa el corazón Cuando no la puedo ver Que me rompa el corazón 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 Me emborracho bien, me emborracho bien